Recibimos jóvenes de diferentes partes de la república y por eso también pensando en que algunos lleguen desde un día antes el día previo, el viernes previo al sábado de la Expo tendremos ahí una actividad que se llama un Friday Night Camp que es un campamento, van a poder acampar ahí en el campus aquellos jóvenes que así lo deseen y ya el sábado primero incorporarse a las actividades de la Expo y como sabemos que viajan también con sus familias el domingo después de la Expo para los que así lo quieran hacer les daremos un recorrido también por Cholula principalmente para que conozcan el entorno en donde podrían vivir sus hijos una vez que decidan, o si deciden más bien inscribirse en la Universidad de las Américas Puebla